Hola, ¿qué tal? ¿Cómo sabéis? Mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en derecho de extranjería y nacionalidad española y director del portal para inmigrantes.info. Bueno, antes de nada, siempre os animo a que os suscribáis a nuestro canal en YouTube, ¿vale? Si os deis un like a este vídeo si os parece interesante y si os queda alguna duda, pues no dejéis de dejarnos un comentario, nos dejéis un comentario y que intentaremos responderlo en la medida de lo posible, ¿vale? Porque sois muchos los que comentáis y no siempre tenemos tiempo para contestar a tantas personas, ¿vale? Bueno, hoy hablamos de una situación que se está produciendo desde hace unos cuantos días y que preocupa a muchos extranjeros que tienen tramitada su nacionalidad española, ¿de acuerdo? Y a los cuales se les ha hecho un requerimiento de documentación en este expediente de nacionalidad española. Se trata de un nuevo estado, ¿vale? Que aparece en como lo mío, que dice algo así como que requerimiento caducado, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué significa? Porque muchas veces la gente se preocupa, ¿vale? Realmente un requerimiento caducado viene a ser algo así como que no se ha contestado al requerimiento los plazos que legalmente se han establecido. Es decir, normalmente justicia cuando requiere documentación adicional en un expediente de nacionalidad da un plazo de 90 días para que aportéis la documentación y os da un plazo de 90 días. Pues claro, en el momento en el que no aportéis la documentación, en ese plazo de 90 días, el requerimiento está caducado y el expediente continúa sin esa documentación, ¿ok? Bien, pero ¿qué ocurre? Que en estos casos que estamos viendo requerimiento caducado, normalmente, normalmente, y de ahí la preocupación de la gente, el requerimiento ha sido contestado en plazo legal y de forma totalmente legal. Os pongo por ejemplo un ejemplo. Os pongo un ejemplo. Persona a la que le piden un certificado de matrimonio, porque se ha casado con un ciudadano español, le piden un certificado de matrimonio o un certificado de nacimiento del cónyuge español y le dan 90 días para aportarlo. Esa persona lo aporta a través del propio registro, por ejemplo, de Calle Bolsa, allí en Madrid, ¿vale? O incluso un registro electrónico, ¿vale? A través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia o del registro de la subdelegación del gobierno de vuestra ciudad, ¿vale? Y lo hace perfectamente y en el plazo legal. Y aún así le aparece este estado en cómo va lo mío de requerimiento caducado. De ahí viene la preocupación, porque esa persona es consciente de que ha presentado dentro de plazo, la documentación que ha presentado es la correcta, la que le exigían, y la gente se está preocupando porque la mayoría de las veces estas circunstancias son las que se dan, ¿no? En las que aparece como requerimiento caducado y el expediente ha sido, o el requerimiento ha sido contestado correctamente y en plazo. Bien, ¿qué explicación tiene esto? La explicación es la siguiente. Como sabéis, Justicia trabaja con un aplicativo que se llama ENARES, que es el que permite tanto la tramitación como la resolución de estos expedientes de nacionalidad española. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos, cuando se hacen requerimientos, la gente no contesta directamente a través de la plataforma electrónica porque el expediente no lo ha presentado telemáticamente y contesta el requerimiento por otras vías que legalmente están establecidas, como por ejemplo la sede electrónica de justicia, el registro general de su delegación del gobierno, incluso muchos a través del registro civil, para que el registro civil envíe la documentación a Madrid. Normalmente, esto es lo de menos, no suele ser así, pero bueno, normalmente es por otras vías. ¿Y qué ocurre? Que, claro, la documentación ha llegado correctamente a Justicia y de hecho Justicia tiene constancia de la llegada de esa documentación, pero el sistema informático o esta aplicación informática que tramita los expedientes de nacionalidad, todavía esa documentación no se ha incorporado, o bien porque no está digitalizada, o bien porque no está incorporada directamente al aplicativo, este ENARES, ¿vale? Y entonces el sistema este de ENARES, pues, salta la alarma a los 90 días como si el expediente estuviera, el requerimiento estuviera caducado. No tenéis que preocuparos, ¿vale?, porque de estas circunstancias es plenamente consciente la gente que trabaja en Justicia, en estos expedientes de nacionalidad. De hecho, un cliente que nos llamaba por teléfono nos comentaba que le habían contestado desde Madrid diciéndole que no se preocupara, porque esta es la razón por la que aparecen los expedientes como requerimiento caducado, y no tenéis que preocupar, no tenéis que preocupar, porque lo más normal será esto, simplemente que vuestra documentación no ha sido incorporada al sistema todavía para ser calificada, ¿vale?, y el sistema la da como si no estuviera, pero realmente sí está, ¿vale? Y de hecho, los funcionarios son conscientes de que la documentación está. O sea, no tenéis que preocuparos en principio si habéis contestado el requerimiento de forma correcta y en plazo, ¿de acuerdo? Incluso, yo diría que incluso aquellos que han contestado requerimientos incluso fuera de plazo, lo normal es que cuando el expediente lo coja el funcionario para calificarlo, si está la documentación y si está correcta, aunque lo hayáis respondido el requerimiento fuera de plazo, lo más normal es que Justicia resolva el expediente de forma normal, sin tener en cuenta que ese requerimiento ha sido incorporado fuera de plazo. Eso no hemos visto nunca archivos así tan radicales por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado, intendentes a, vamos a decir, archivar expedientes simplemente por el hecho de no haber contestado el requerimiento en los 90 días, ¿vale? Así que, nada, no os preocupéis por esto, ¿vale? En todo caso, si tenéis algún problema, ya sabéis dónde estamos, podéis poneros en contacto con nosotros o dejarnos un comentario, dejarnos un mensaje por redes sociales o escribirnos un formulario en nuestro portal y intentaremos ayudaros en la medida de lo posible, ¿vale? Sin más, cuidaros, quedaos en casa y un abrazo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.